Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNEX, tenemos invitadas muy locuaces, una le encantan las notas, me pide cada vez que puede venir acá, porque le encanta, Ana María Fierranelli, ella dejaría los centros de atención periférico para dedicarse a hacer notas en los medios, porque le encanta. ¿Es verdad Ana María? Está faltando la verdad. Qué raro que un periodista falte la verdad, qué bárbaro. Y está la doctora Patricia Pesana, gíneco Tretra, aquí con nosotros, bienvenida al programa. Buenas tardes. Muy bien. No te vamos a preguntar si estás casada y todo eso, me dijo, me advirtió la... Estoy casada, sí, felizmente casada. Felizmente casada, está muy bien. Bueno, cuéntame un poquito de qué jornada se viene, es muy importante lo que se viene en prevención en unos días, nada más. Bueno, se vienen tres días de jornada para la detección precoz del cáncer de mama, para la concientización fundamentalmente en el cáncer de mama. Esta campaña va a consistir en tres lunes, que serían lunes 21 de octubre, lunes 28 y lunes 4 de noviembre. Se va a realizar en el dispensario del barrio Colinas, conocido comúnmente por todos como hospitalito. Y en esos tres lunes va a empezar a las 8 de la mañana, de corrido hasta las 18 horas. La campaña consiste en el examen, la consulta que van a realizar las doctoras a todos los pacientes que se acerquen por demanda espontánea. No se necesita sacar turno, va a ser por orden de llegada. Las doctoras le van a dar una charla informativa, van a hacer la consulta, la revisación. Y en el caso que así lo requiera, según el criterio de las doctoras, se van a indicar los estudios complementarios, que serían las mamografías o las ecografías. Así que, bueno, como nos parece sumamente importante la detección precoz, es que invitamos a todas las mujeres a que se acerquen. Y, bueno, en esos tres días. ¿Por qué la elección de ese lugar? ¿Es un estudio o se eligió ese lugar por una cuestión puramente geográfica? Yo lo elegí, bueno, al ser la coordinadora de los CAPS, yo quise hacerlo a nivel de los dispensarios periféricos y elegimos ese lugar porque es el con el que contamos con mayor cantidad de profesionales, es el que en infraestructura es el más grande. Tenemos mucho más personal porque esta campaña también involucra un personal administrativo que tiene que hacer una pequeña anamnesis antes de que el paciente entre a la consulta. Entonces, contamos como con mucho más infraestructura para hacer la campaña. Sabemos que esa zona es muy grande. Y, en realidad, en un principio, la campaña estaba como más destinada a la gente de la zona, pero tomó una repercusión tan grande que hoy nos están llamando de muchas instituciones para darnos apoyo, para difundir la campaña. O sea que creo que va a ser bastante masiva. Charlábamos la otra vez que la cuestión económica hace que mucha gente vaya al sistema estatal, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Las mamografías tienen un costo. ¿Cuánto sale una mamografía? ¿Tenés idea, más o menos? Yo no ejerzo la medicina privada, por eso no estoy al tanto, pero... Y alrededor de los 2.500 pesos. 2.500 pesos, o sea que es un estudio importante. Y las obras sociales, por ahí, las que cubren, también tienen un costo seguro bastante alto. Es más, estaba leyendo yo los artículos de los mamógrafos en Córdoba que están... Los móviles que están dando vuelta, están ya abarrotados de gente y ya no tienen más capacidad y están derivando para los hospitales por la gran concurrencia de la gente que se acerca para el estudio. Charlábamos también la otra vez que todo lo que se haga en prevención evita gastar dinero en salud después, ¿no? Totalmente, evita gastar dinero y en este caso, salva vidas. Todo lo que es... Estamos trabajando muy fuerte en todos los CAPS con la prevención. Quiero destacar que, bueno, este es un proyecto que surge de la Secretaría de Salud, de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que lo estamos llevando adelante, la doctora María Rosa Chávez, la doctora Pesana y yo, pero estamos trabajando mucho en prevención en cada uno de los CAPS. Claro, es importante eso. Sí, 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 muy importante. ¿La gente se cuida o no? Bueno, en general, digamos. Ay, me dejas como la duda. Sí y no. Pero puedo meterme un tabillo. Tengo pacientes que hace más de 10 años que no hacen una consulta médica, al ginecólogo, tetra, o al ginecólogo puramente, donde se me explica de que la última consulta le hicieron cuando tuvieron el último hijo. Y el último hijo tiene quizás 8 o 10 años. Entonces, y es bastante masiva esa respuesta. Es como constante la respuesta. O sea que no hay una prevención en ese sentido. Lo que nosotros estamos notando, ya empezaron a funcionar distintos programas de prevención en los dispensarios, ¿no? Y es como que notamos que al poner la semilla está dando sus frutos porque cada vez es más la gente que se acerca. Tenemos un programa, por ejemplo, Activate en Sol y Río, que es el programa de control de obesidad y riesgo cardiovascular. Que es impresionante. Todas las semanas hay más gente, más gente, más gente. Entonces se ve que al ofrecer, por ahí antes, no se ofrecía tanto. Ahora estamos trabajando muchísimo sobre prevención. Y al ofrecer, bueno, está la demanda. Estamos en una época histórica en que tenemos las posibilidades de la tecnología de que estuviéramos cada vez mejor. Y sin embargo estamos cada vez más enfermos, no más sanos, ¿no? En esta cuestión porque no nos cuidamos, por lo que comemos. Sí, sí, sí. En los hábitos de vida. Sí, sí, totalmente. Por eso estamos justamente abocados a todo eso. La prevención a hábitos saludables, hábitos de alimentación, controles periódicos. Hacemos campañas del corazón, de sedentarismo, de obesidad, de todos los factores de riesgo para una persona. Está muy bien. Bueno, hablemos específicamente de esto que se viene, doctora Pesana. ¿Qué es lo que se va a realizar específicamente? Bueno, nosotros vamos a hacer ingresar a la paciente del consultorio. Se le va a preguntar qué es lo que ella conoce sobre el cáncer de mamas. Si tiene familiares, que es sumamente importante. Ya te voy a explicar por qué, porque son más o menos cinco los factores bastante determinantes, ¿no? Para que una paciente lo padezca, para que una mujer lo padezca. Sí, sí. Y también hombres. Eso te iba a preguntar. ¿El hombre también lo puede? Sí, sí. El hombre también, en mucho menor medida, pero sí también, sí, sí. Bueno, el hombre tiene tejido mamario. Que sea más chico no significa que sea diferente. Sí. A veces, perdón, algunos hombres lo tienen más grande que algunas mujeres, ¿no? Pero a veces se hace una cuestión. Depende de la obesidad y ese es uno de los factores que voy a tocar. Sí, justamente. Seguro, seguro. Bueno, la paciente, yo principalmente, de parte mía, les indico cómo se deben palpar en sus casas. En qué posición, más frecuentemente, dónde, cómo, se pueden encontrar trastornos que pueden ser bultitos, retracciones del tejido de la piel, como si fuera, a ver, lo que nosotros le decimos celulitis, en lo que es medicina, la celulitis es una infección. Lo otro sería una celulosis, ¿sí? Cuando se te hacen los pocitos en las piernas, porque tenés las piernas, estás gordita, tenés las piernas hinchadas, en la mama puede pasar exactamente lo mismo y eso no está bien, no es normal, no tiene que estar. Y ese es uno de los primeros signos. ¿Desde qué edad debería hacerse esto? Desde los 20 años en adelante. La mujer termina de desarrollar su tejido mamario cuando ya empieza a tener su primer hijo, ¿sí? Estamos viendo chicas muy jovencitas ya teniendo sus primeros hijos de los 13 a los 14 años. Pero supongamos que hacemos un punto de corte en los 20. Bueno, desde los 20 años en adelante, como ya toman pastillas anticonceptivas, o tienen el implanón, ¿no es cierto?, que es el implante subdérmico, o parches, o inyectables, todo, o lo que te voy explicando, son hormonas exógenas, ¿sí? Entonces, ¿y eso aumenta el riesgo? Es uno de los que aumenta el riesgo, sí. Es una de las causas. Hablábamos de cinco factores, ¿cuáles serían? Sí, por lo menos. Tenés. El factor genético ya te lleva un 30%. Un 30% de las mujeres que tienen tía, mamá, abuela, o hermana con carcinoma de mamá ya diagnosticado en época anterior, tienen el riesgo del padecimiento. Es decir, que de 100, 30 lo van a tener. Es bastante alto. ¿Sí? Segundo, la obesidad. La hipercolesterolemia, o sea, la dislipemia. Sí, ¿por qué la obesidad es un factor también en eso? ¿Por qué la obesidad? Porque en el tejido celular sucutáneo, que es donde se acantona toda la grasa nuestra corporal, también hay grasa intraabdominal, pero la grasa corporal, lo que podemos ver por fuera, lo que nos deforma el cuerpo, allí es fuente, específicamente fuente de colesterol. Y del colesterol se nutre y empieza a formarse una hormona que es el estrógeno femenino. El estrógeno es una de las hormonas que alimenta el carcinoma. Hay carcinomas que no son hormonas dependientes, pero son los menos. ¿Por eso es un factor también en el hombre? También es un factor en el hombre. Entonces tenemos la genética, la vida sedentaria, la obesidad, el cigarrillo, ¿sí? Y la dislipemia. La dislipemia es lo que yo te estoy explicando. La hipercolesterolemia, dando vueltas en sangre, que nadie se da cuenta que la tiene, hasta que se tapó una arteria, ¿no es cierto? Hizo un accidente cerebrovascular, un infarto agudo en miocardio, exactamente. Son enfermedades silenciosas, sí. O sea que digamos que los factores normales para cualquier enfermedad también influyen en esto. Si uno se cuida, tiene menos posibilidad de tener... Totalmente. A ver si pregunto, por ahí es un animal a lo que estoy preguntando, pero digo, ¿influye que se... puede ser que uno tenga un pariente, mujer, digamos, mamá, que haya tenido... ¿Influye en el hombre también eso o solo es de mujer a mujer? No, no, influye, influye, porque obviamente si yo te estoy contando que es una cuestión genética, es genética hereditaria, ¿no? O sea, tanto sea sexo femenino como masculino. Claro. A mí me ha tocado ver hombres con cáncer de mamas. No han presentado secreción por el pezón, no han presentado una retracción tan específica como yo te comento que en la mujer, pero sí pelotitas, ¿sí? Bueno, hay que biosear, hay que biosear, se puede hacer una mamografía... Esa te iba a preguntar, ¿se puede hacer una mamografía de hombre? Sí, es más difícil porque se necesita un mamógrafo de alta resolución. Se puede hacer una tomografía mamaria, que eso lo están haciendo en Córdoba, por ejemplo, en Hulton o en Corsi Carpinella están haciendo la tomografía mamaria, que es espectacular. Tanto en hombre como en mujer por el grado de penetrancia que tiene para la observación de lesiones muy, muy minúsculas, ¿sí? Otra cosa, hay que darle bolilla a la paciente, hay que darle importancia cuando alguien te dice me duele un pezón o me pica un pezón, ¿sí? Eso es lo que te dice la gente, pero nosotros lo llamamos prurito. Bueno. No pongamos a la paciente como ñañosas, en cierto... Si la vamos a llamar de esa forma, ¿no es cierto? O como demasiado exageradas. He aprendido a lo largo de casi 30 años de profesión de darle bolilla a esas cosas y así me he encontrado con carcinomas in situ. Carcinoma in situ no significa que no vaya a tener una amputación de la mamá o una cuadrantectomía, pero por lo menos está in situ. In situ significa que no ha ido a los ganglios, que no está en hígado, que no está en pulmones, en cerebro y en hueso. Es muy importante. ¿Cuál es la importancia de la detección a tiempo? ¿En qué influye, digo, en que una mujer se sane? Disminuye la morbid mortalidad. La morbid mortalidad. Estoy hablando de dos parámetros diferentes. La morbididad es el sufrimiento... Cuidado, me parece que se cortó el... A ver, a ver. Ahí está. ¿Hola? No. Pasá un segundo ese micrófono, perdóname, porque este está medio mal. Lo hemos probado todo, pero... La morbilidad es el sufrimiento que tiene una persona a lo largo de cualquier patología. Puede ser un diabético, un hipertenso, puede ser un hipotiroideo, puede ser un obeso, un vascular periférico. La morbilidad en el carcinoma de mamas consiste, no solamente desde el momento que se da el diagnóstico, porque ya se le ha hecho la punción o la biopsia, si lo ha abierto, que ya pasó por una cirugía, quiera, sí o no, es algo invasivo. Se le da el diagnóstico, la persona comienza a preocuparse y a deprimirse generalmente. Después tenemos la cirugía mayor, extracción de ganglios, detección de ganglios sentinela, extracción de ganglios axilares, que se llama linfodonectomía. Después van al oncólogo, o sea, es largo el trayecto. El oncólogo evaluará si le da quimioterapia o radioterapia, o una cosa, o la otra, o las dos juntas. Entonces es un trayecto largo durante cinco años. Después de los cinco años empiezan a dejarla tranquila, empezamos a dejarla tranquila, los médicos, la paciente un poquito más, pero recordemos que tiene la otra mama. Es decir, que la otra mama tiene que ser estudiada cada seis meses. Si enfermó una, puede enfermar la otra. Entonces es como que no terminamos nunca. ¿En tu experiencia ha ido avanzando este tema? Digo, ¿hay más incidencia de cáncer de mama o no? Yo te puedo explicar una estadística que hice mía, solo mía, no la publiqué en ningún lado, pero debería haberla publicado. Ahora te estás comprometiendo a publicarla. No, no, porque no es de Carlos Paz. Yo soy una médica que, bueno, soy de Villa María, si bien me formé en Córdoba, viví muchos años en Córdoba, pero me volví a Villa María. Villa María es una zona de agrotóxicos, de agroquímicos, es una zona totalmente agrícola ganadera, junto con todo el sur de la provincia de Córdoba. Lamentablemente famoso glifosato, ¿no? Exactamente, y también provincia de Santa Fe. No solamente glifosato, sino que también allá tenemos una zona que se llama, no es una zona, se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico argentino, está descrito en los libros de medicina interna de hace más de 40 años atrás, porque la tierra y el agua tienen mucho arsénico. Pero eso no determina tanto el cáncer de mama, sino el cáncer de piel y de cerebro, ¿sí? Lo cual no me dice nada de que no pueda también influir en el carcinoma de mama. Me acuerdo que en el año 2011 llegué a operar, operar yo sola, éramos 30 ginecólogos en Villa María, yo sola, 21 pacientes, de las que estaban para operar, porque hubo gente que ya no tenía posibilidad de cirugía. ¿Eso en un periodo de...? De un solo año. De un solo año. Sí. Es una barbaridad. Muchísimo. Sí, para un solo profesional es mucho. Entonces nos juntamos con profesionales de toda el área, y por supuesto que cada uno tenía su propia estadística, y era avasallante la estadística. Yo veo mucho menos aquí en Ponilla, yo hace 7, 8 años que estoy acá, pero en estos años veo muchísimo menos carcinoma de mamas en Ponilla que en la zona de Calamuchita, por ejemplo. O sea, que claramente es un factor lo agrotóxico. Exactamente. Al no tener aquí... Un factor ambiental está, sí, sí, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, volvemos a lo anterior, esto de que estamos en una época histórica y podríamos estar mucho mejor, sin embargo, hacemos cosas para empeorar la situación. Y sí. Otra factura es que la paciente se siente bien, como es una enfermedad silenciosa, no acuden, no acuden. Saben que tuvieron una abuela con cáncer, porque uno les pregunta, ah, sí, mi abuela, mi bisabuela, mi tía, ah, sí, pero no pensé que fuera tan importante. Y se hacen campañas importantes desde que tengo uso de razón, a nivel nacional y a nivel provincial. O sea, no es que la gente no esté informada, la gente decide no ir también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también nosotros acá con María Rosa Chávez y con Ana María nos hemos puesto un poco esto al hombro y decidimos entrar nosotros en juego, porque si vamos a esperar simplemente que la gente se decida ir... Sí, si la montaña no va a Mahoma... Es educar en salud. Claro, es educar. Acordate que está sin micrófono. Sí. Es educar en salud. No, 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 no. Es que yo no le estoy echando la culpa a la gente, simplemente es por falta de educación en salud. Claro. Sí, sí, es como un niño... Yo calculo que es un niño como de la escuela primaria, sí, termina la escuela primaria sin saber leer y escribir. Y bueno, es una cuestión del sistema y de la casa. De las dos cosas. O sea, incluyámonos los todos. Está muy bien. Sí. Ahora viene la pregunta que Ana María se temía. ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Por qué me dediqué a esto? Claro, siempre hacemos preguntas personales aquí, complicadas, jodidas. Mira, siempre me llevé bien con las féminas. Me llevé... No, no, en serio, en serio. Desde la facultad, yo tengo un año de posgrado de gineco solo, un año de posgrado de clínica médica, y después recién ingresé a la residencia médica, que mi residencia, que es de toco gineco, dura cinco años. Y siempre me gustó la vida. Entonces, yo veía, por ejemplo, en un parto, lo vivo y lo veo como el milagro de la vida. Sin duda. Es mi forma de ser y creo que si nací y volví a nacer, capaz que elijo lo mismo, ¿viste? Y bueno, y todo lo que implica la psicología de la mujer. Porque somos seres muy específicos para los hombres que no nos entienden nunca. Ni las vamos a entender. No, no lo intenten porque es otro cerebro. No, no es ahora que estamos empoderadas. Hay dos tipos de hombres, los que no entienden a la mujer y los que ya han renunciado a intentar entender a la mujer. En ese rubro estoy yo enseguida. Él lo renuncia. Claro, claro. ¿Y en tu familia había médicos y demás? Yo tengo un primo hermano médico que en el Chaco, que él es médico sanitarista, ya está jubilado del Hospital Perrando, pero sigue dando clases porque él es doctor en medicina, sigue dando clases y sigue formando doctores inclusive, ¿no? No solamente médicos, sino también doctores. Pero él se dedicó al área del sanitarismo. O sea, también prevención, 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 constantemente. ¿Y hubo algún hecho que te marcara de decir quiero estudiar esto? A los 11 años me decidí por ser médica. No, no, ningún hecho. Creo que cada uno tiene una personalidad y ganas de aprender cierta cosa. ¿Y a los 11 vos ya dijiste en tu casa quiero ser médica? Sí, y le pedí a mi abuela que me comprar un libro del cuerpo humano. Claro, porque tengo 52 años y en aquellas épocas nadie te hablaba de nada. Claro, claro. Nadie te hablaba de nada. ¿Y te lo compró? Sí, me lo compró. Muy bien. Hasta el día de hoy yo tengo mi biblioteca. Qué cosa, ¿no? Porque por ahí no te lo compraba y capaz que te marcaba por otro lado. Sí, por ahí pedía a otra persona que me lo comprara, pero me lo compró mi abuela. Tenían la idea ahí. Sí, 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 eso sí. Eso es bien marcado. Claro, está genial. Bueno, hagamos la invitación. Entonces para esta jornada, compartan el micrófono. Sean así. Bueno. Bueno, invitamos nuevamente, recordamos la fecha, lunes 21 de octubre, lunes 28 de octubre, lunes 4 de noviembre, en el dispensario del Distrito Este del Barrio Colinas, desde a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Así que las esperamos a todas. Sin turno, vale. Sin turno, por orden de llegada. ¿Algún requisito? No. Ninguno. No, ninguno. ¿Quieres que hable sobre las mamografías? A ver. Ah, sí. Muy bien. Sí. Bueno, lo que quería decir es que si vemos 50 pacientes en un día, no van a ir las 50 en patota a hacerse la mamografía al hospital. Entendamos que estamos con un hospital nivel 2, con mamógrafo que está ampliamente ocupado también. Entonces las médicas, que somos dos, vamos a poner fechas para ir haciéndoles mamografías. O ecografías. Las reciben ese día y después van dando distintas cosas. Claro, eso lo vamos decidiendo nosotros. Perfecto. Lo que sea urgente, se va a colocar urgente, justamente, como hacemos habitualmente, creo que todo el mundo lo hace, está para un laboratorio. Y lo que no es urgente, se va a poner fechas de derivación para hacer el estudio. Perfecto. Más allá de esto, ¿ustedes hacen mamografías habitualmente, digamos? Sí. Sí. O sea, si no tuvieran la posibilidad de ir en estos turnos, pueden hacerlo igual. Sí, por supuesto. Ahí sí tienen que pedir un turno. Sí. Perfecto. Pero no lo dan tan lejos a los turnos, ¿eh? No, no, no. Está bien. O sea, bien. Nos manejamos bien con el hospital. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido, chicas. ¿La pasaron bien? Genial. Sí, bárbaro. No, gracias. Gracias.